Porque las mujeres siempre serán Impresionantes, Omar Rojas Tu manera de sufrir Siempre serán inocentes Sabes que conozco Como te gusta vivir Vuelves por las noches Llegas a dormir Que se vea que sigue la soltería Sabes que conozco Como te gusta vivir Impresionante, sonido paña noventa y siete Impresionante Esta noche Para el famoso padrino Muñecos de la quinta Inocentes Impresionante, Omar Rojas Porque solo venimos Por una sola razón A poderlo es impresionante De puro corazón Todos mis amos de sabor Mi compadre López Y su amor retenga Yo mi su hermosa Padrino Sabrosito Nilo La linda brindiquito Morice Para Cristian está el momo San Felipe Escucha padrino Y mi su hermosa Y mi su hermosa Y no sé Impresionante, Omar Rojas Por las noches, que no llegan, y no saben, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, y no saben, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, y no saben, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, y no saben, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, y no saben, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, que conozco, como te, mi compadre se dice. Por las noches, que no llegan, que conozco, como te, mi compadre se dice. En el momento, la maldita vecindad, que la empresa es bendita, Margarita y Nati, y vanichando para los locos, su cuello sin sufrir de nada. Mi chamacho Calleja, caramito padre, se tic, su tatuaje padre, mi pequeña Pachi, impresionante. Para el famoso no palito, los malditos, los milanos de San Luis, se pegó la paña, la bolisa se da, impresionante, Margarita, producciones Cotorrito, Doña Cotorra, impresionante. Para mi hermosa Carito, y su amor platórico casal, Carito es traitero. Inocente, la bache, eso es la faña, impresionante Omar Rojas.